Me dijo, ni cagando va a ser esto, mamá, pero es lo que hay, en Navidad, pam pamayo, así que yo no, yo no creo que sean tan malos, porque es ser malo, huevón, yo tengo abuelo, abuela, que me gustaría, huevón, el puré de la abuela, hablo de su puré de manzana, huevón, la abuela, sí, huevón, Navidad es rico en mi casa porque viene pavo, huevón, puta, yo vengo... ¡Cállate, mierda!